Hola, nosotros somos Bomba Estéreo para PETA Latino. Todos hemos experimentado acoso de una u otra forma y sabemos cuánto duele cuando alguien nos atormenta por ser diferentes. Al igual que nosotros, los animales sienten dolor y miedo y también son lastimados cuando alguien los trata mal. Es acoso encadenar a un animal todo el tiempo para que ni siquiera pueda moverse un poco de un lado a otro. Dejarlos afuera sufriendo en el frío o el calor. Gritarlos o llamarlos estúpidos. Golpearlos o ponerles collar eléctrico. Arrastrarlos por el cuello durante un paseo. Dejarlos en una jaula todo el día. Torturarlos por diversión u obligarlos a pelear entre ellos. O abandonarlos cuando alguien cree que están demasiado viejos o ladran demasiado. Nunca está bien acosar a nadie y tú tienes el poder de ayudar a terminar con esto. Si ves a alguien, un humano o un animal, siendo acosado, defiéndelo. Y siempre reporta el maltrato a la policía, a PETA o a un padre o maestro. Sé un héroe para los animales. Nunca te quedes callado.